¡Gol! ¡Gol! Pelin para Cejas, camisa 20, cabezazo ¡Cejas! No, 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 Pesuti No hay nada de hacer el balón junto a la red Y aquí el de Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín Santa Fe tiene uno, Nacional cero Comenta Ricardo Henao Calderón en la Fútbol Maní RCN Primero el fútbol profesional colombiano Un golazo este En el cuadro independiente de Santa Fe Se adelantó, se levantó muy bien Por entre los centrales El centro que se equipó esto con la mano